Una específicamente por el uso de lo que nosotros consideramos que es un documento falso en la persona de quien fuera el comisario de los servicios coordinados de salud, un señor de apellido Tapia, del cual desde la óptica del área que yo presido pareciese pues que se hubiera cometido un delito al haber mostrado, al haber entregado un documento falso. Y por el otro lado estamos presentando también en este momento una denuncia más que tiene que ver con la presentación de este artista tan importante que se llama Marco Antonio Solís El Buki, el cual se presentó hace un par de años en lo que es las instalaciones del Agustín Coruco Díaz. De esta presentación que consideramos también desde la óptica del área anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco que se generó un gasto excesivo, estamos hablando que hubo un gasto de casi 24 millones de pesos. Cuando tenemos ya información digamos que muy clara, este personaje que además insisto, un artista tan conocido y reconocido, llega a cobrar para estos asuntos cerca de 4 o 5 millones de pesos.